Un postre fácil y sencillo para niños y adultos. Tomamos fresas, las lavamos. Estas fresas no estaban ni muy grandes ni muy pequeñas, tamaño mediano, las que tengan, las que consigan en oferta. Vamos a utilizar palillitos de madera y media tacita de azúcar. Ya después que las tengamos lavaditas, vamos a hacer pinchitos o brochetas con las fresas y luego de que las tengamos todas armadas, vamos a hacer el dulce de azúcar. Vamos a hacer lo normal, vamos a poner la media tacita de azúcar y la mitad de lo que pongamos de azúcar en agua y unas gotitas de limón. Dale calor, déjalo que hierva, que se evapore, que se diluya el azúcar dentro del agua y a medida que vaya hirviendo le vas bajando la llama para que no se ponga tan fuerte. Cuando lo veas cristalino, con burbujitas, se lo vamos a aplicar a las fresas. Apagas y aplicas y que te quede una sutil capa de azúcar sobre las fresas. Mira que rico queda, sígueme.